Vertedero de la Guardia mucho más barato, pagó dos millones de dólares por doscientas hectáreas, ocho millones menos que las que pagó Percy por el inaugurado ayer en San Miguel de los Junos. Siguen las dudas de sobreprecio. En once días cerrarán el registro. Autoridades convocan a la población a empadronarse hasta el catorce de julio. La obligación rige para los que cambiaron de domicilio y para los que cumplieron dieciocho años. Baja la temperatura y lloverá tres días. El frío se estaciona en Santa Cruz el resto de la semana. Sábado el termómetro marcará por debajo de los diez grados centígrados. Abandonó a sus cinco hijos, uno de tres meses. Le dijo a su amiga que volvería en un par de horas, pero después de diez días la encontraron en un lenocinio. El drama que preocupa a vecinos del Plan 3000. Alistan el paro cívico del próximo martes. Praternidades anuncian que serán parte de la organización de la medida en defensa del voto del 21-F. Anuncian que no habrá circulación vehicular. Investigan a la juez del caso Manada. El consejo de la magistratura intervino la oficina de Shirley Becerra. Que en el pasado viernes absolvió al menor de edad acusado de violación en el caso Manada. Nuevo aprendido en el caso Cotas. Alexander Rivera Herrera está en celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Su abogada espera la audiencia judicial del acusado. Helicóptero y droga en Exiamas, La Paz. Policías encontraron un laboratorio en el que afectaron más de 700 mil dólares de la sustancia que tenía como destino Brasil. Investigan nexos con Perú. Mejora la salud de los médicos. El viceministerio de Salud asegura que han evolucionado favorablemente. Una enfermera continúa aislada. Esperan los resultados de los análisis para determinar el virus. En deportes, Brasil es tradicional finalista en su país. En esta Copa América demostró que quiere ser campeón. Eliminó a Argentina. Y ahora espera a su rival que saldrá entre Perú y Chile. Resumen de noticias.